Uy, esto no coge la velocidad, ¿eh? ¿Qué pasa? Mucho le cuesta. Ay, tengo un motor tocado. Creo que es el derecho. El izquierdo, perdón. Subiendo tren. Bien, esos flaps. Subiendo flaps. Bien, saluce. Y nuecesita al fuera. Vamos a ver... Que tenemos por ahí. Aquí veo otra zona donde hay fiesta. Vamos a ver que se cuece por aquí. Y... Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Rodolfo, hay que ir al sur Aquí está el helicóptero Avisa cuando despejes Estoy saliendo a la pista Estoy saliendo Pista libre Pues giro para encarar En dirección contraria a la tuya Coño, ¿qué pasa aquí? La bruja gira para un lado, gira para otro Y no se mantiene La bruja es una vez Mira, gira para el norte, gira para el sur Gira para el este, para el oeste Motor parados El cacharreto este Y ahora Ha sido La cachondada De tirar las colillas Lo detuve 8 O sea, ahora el 1 Muy bien Bueno, en el suelo Seguindo 4 Gracias.